Del 23 al 26 de noviembre se llevó a cabo este taller que fue organizado por la Municipalidad de Pérez Celedón y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La intención era brindarles una opción a adultos mayores y amas de casa para que aprovechen su tiempo. Los participantes están muy contentos con lo aprendido. Hay algo muy bonito, muy importante, en realidad no conocía ni siquiera qué hacer con la basura de la casa y ahora ya creo que voy a prepararme una cajita para empezar a trabajar en lo que es una tierrita orgánica y a ver qué más puedo hacer. Me gustó. Demasiado, quiero que nos continúen en este grupo o nos sigan llamando para otras cosas como esta. Aquí se aprenden muchas cositas que uno nunca, nunca, los hubiera aprendido uno. Por ejemplo, de cosas de siembro, de cosas de comer, que no tiene nada químicos. ¿Te gustan todos? Claro, muy lindo. Muy bueno, es un excelente curso. Se aprende muchísimo cómo hacer una huerta casera con puros residuos que le quedan en la casa. Puede hacer el abono uno y echarle a las plantas. Yo hallé que es un excelente curso porque también nos llevaron a ver plantaciones que tienen con puro abono orgánico. Así que estuvo muy bien. Y la municipalidad también nos llevó a donde se recogen los residuos allá en Pacuar. Durante la semana visitaron la finca del productor Danilo Agüero en la comunidad de Matazanos, que es un ejemplo de producción. También hicieron una visita a la finca municipal ubicada en la Junta de Pacuar, donde observaron el proceso que tienen para la producción de abono orgánico. Además, realizaron varios talleres en el complejo. Nosotros como municipalidad y oficina de promoción, lo que queríamos sobre todo era brindar una oportunidad de capacitación a jefas de hogar, adultos mayores, un grupito pequeño porque el mismo espacio no nos permitía más y en lo que es utilizar los residuos sólidos orgánicos de nuestros hogares para producir compostaje o otro tipo de mejora de suelo. Entonces, se les dio sobre microorganismos, sobre lombricompostos, visitamos un área donde está todo producido orgánicamente. Hoy hicimos insecticidas, nematicidas, con miras de que ellos produzcan de manera orgánica y puedan comer más saludablemente. La intención es replicar esta actividad del próximo año. Muchos a veces no vengan a la municipalidad con esa opción, digamos, si nosotros estamos ahorita produciendo compostaje, enseñando, es un cambio de cultura lo que estamos haciendo. Separemos los residuos, démosle un mejor uso a los residuos. Entonces, son toneladas que antes iban al basurero y ahora se están produciendo abono orgánico. Pero si yo no quiero, yo no puedo entregarle a la municipalidad mis residuos separados, puedo producir abono orgánico. Y de ahí sembrar mis matitas de lechuga, echárselo a la mata de chayote o lo que sea, pero darle mejor uso a esos residuos. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. En la Oficina de Ambiente esperan que la población cada día trabaje más en la separación de los desechos.